Bueno, en principio podríamos hablar precisamente del tema de comunicar, digamos, ¿no? Este tema que parece ser que ha cambiado las herramientas, pero necesariamente nosotros tenemos que comunicarnos día a día, sobre todo además con las personas amadas. ¿Qué es lo que plantean ustedes en Cartas Marcadas? Bueno, Cartas Marcadas es una recopilación de cartas de personajes que de alguna manera consideramos importantes y se estructuró una especie de espectáculo que tuviera diferentes estadios para el espectáculo. El espectador que estuvieran, tenemos cartas históricas, cartas de México, cartas de amor, cartas de amor filial, cartas históricas, cartas de niños. Y esto se dio porque nos dimos cuenta de cómo ha cambiado la comunicación entre nosotros, entre los seres humanos. Ahora, ¿cómo ha cambiado la comunicación? Ustedes hacen también como una especie de crítica a las nuevas comunicaciones, ¿es un poco eso? Sí, evidentemente. Pergeñar un idioma compacto, mezcla entre inglés y español. Y se pierde la prosodia, la sintaxis, la redacción, la ortografía. Se pierde el idioma castellano. Entonces, pues es un llamado a una reflexión respecto a lo que estamos dejando de utilizar, que con la relación epistolar se nos está yendo el maravilloso idioma castellano que está desapareciendo. Ahora, yo he escrito muchísimo, por ejemplo, he escrito un gran perfil de un músico por correo, he escrito grandes cartas por correo electrónico. Pareciera ser que a veces no consiste tanto en la herramienta, sino en la persona misma, digamos. Hay como una gran especie de banalidad en nuestra sociedad actual. Sí, y esta necesidad de la inmediatez, ¿no? Que de alguna manera nos fuerza a olvidarnos de varias cosas, del rito, diría yo, ¿no? De ese rito de buscar el rincón, meditar, tomar la pluma que me gusta para escribirle a esta persona. Bueno, hasta la caligrafía, vaya, que antes tomábamos clase, ¿no? Y ahora creo que los niños ya no llevan caligrafía en la escuela, la verdad, no sé. No lo he preguntado a los nietos. No, el tema, a veces ni siquiera saben cómo agarrar el lápiz. Eso también es cierto, eso es cierto. Ahora, también es cierto que ustedes van a presentar la obra en un marco absolutamente nuevo, ¿no? Entonces, está como esta cosa de la antigüedad de las cartas y al mismo tiempo, esta visión nueva del teatro y de la actuación, digamos, ¿no? Yo creo que el nacimiento del Zoom está en pañales, pero evidentemente va a evolucionar. Estas dificultades que tenemos ahora para conectarnos contigo, este proceso previo, va a evolucionar. Y lo que es una monstruosidad es que en lugar de poder tener 300 espectadores, tienes 50 mil potencialmente. Y te vas a Rusia y te puedes retachar a Sudamérica y hay que estar, ¿no? Hay que aprovechar esta nueva instancia y también tender nuestras manos a ver hacia dónde podemos viajar o derivar nosotros, ¿no? Sí, eso nos comentaban las reinas chulas a través de que su espectáculo estaba llegando a muchísimos lugares que antes no llegaba, digamos. Esto es increíble, ¿no? Sí, y de alguna manera las cartas que hemos arreglado para este espectáculo, pues es también entrar un poquito a la intimidad de personajes que no nos imaginamos que escribiesen así, si es que nunca nos hemos acordado, digo, acercado. Claro. ¿Quiénes son esos personajes? Por ejemplo, hay una carta de James Joyce, este irlandés que con su flema británica se expresa muy pedantemente y de pronto escribe una carta erótica, obvia, escatológica. Y se pone en evidencia, ¿no? O cartas impensadas, por ejemplo, que le dirige Benito Juárez a Maximiliano. Tenemos una carta de una de las abuelas de la Plaza de Mayo a su nieto que recuperó, bueno, ahora porque te oigo de Vita, a Perón en la gira del Arcoiris, de Che Guevara a sus hijos. Una carta que se encontraron en 1977, que escribió Fidel Castro, cuando era niño, cuando era chiquito, que le escribió a Roosevelt, Carlota, Triángulo de Elena Garro, Vioi Casares, Octavio Paz. Que es muy revelación Octavio Paz con esta mujer y Vioi Casares que se escribieron durante 12 años. 20 años. 20 años. En fin, son cosas reveladoras y creo que muy interesantes. De niños de la guerra civil española, cuando salen del país y las cartas que les escribían a los padres. En fin, de muchos colores y sabores. Perfecto. ¿Cuándo va a ser la última función? Este viernes es la última función en esta etapa a las 9 de la noche por el Cabaret Zoom y los boletos se pueden adquirir por boletopolis.com. Perfecto. Bueno, la última sería, ¿qué cartas escribirían ustedes, no? Si tomaran ese rinconcito, ese espacio para hacerse una carta entre ustedes. Sí, bueno, en 40 años nos hemos escrito bastante en cartas. Sí nos hemos escrito. Yo soy muy torpe para lo de las cartas. Sofía hace unas cartas espléndidas. Super cursis de pluma y demás. No, no. Realmente muy valiosas. Yo más bien hago canciones, pero mi mujer es muy buena para escribir cáncer. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Adiós. Gracias. Chao. Chao.